Iniciamos esta edición de Enfoque Final con el gobierno y la Organización Panamericana de la Salud. Anunciaron este lunes el protocolo que implementarán para evitar el ingreso del ébola al territorio nacional. Julio Caraballo está en directo, nos cuenta los detalles. Julio, buenas noches. Gracias, buenas noches. La alerta internacional que ha emitido la Organización Mundial de la Salud en torno al virus del ébola ha provocado que las autoridades de salud de República Dominicana tomen acciones preventivas. El virus del ébola ha causado pánico en los países donde existen casos. Y en República Dominicana, el Ministerio de Salud en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencias, la Defensa Civil y la Organización Mundial de la Salud comenzaron acciones preventivas. Sin embargo, el riesgo para que el virus llegue al país es bajo. El Centro de Operaciones de Emergencias, en apoyo a este ministerio, pues activa la Mesa de Salud y la Mesa de Emergencias. Y ninguna otra institución podrá ofrecer detalles o información a la población con relación a esto, si no es el Ministerio de Salud. Las autoridades reforzarán los puertos, aeropuertos y la frontera y serán estrictos con la vigilancia sanitaria de los viajeros. Entonces, identificar y hacer lo que hay que hacer. ¿Con cuáles van a ser más estrictos? ¿Con cuáles...? Obviamente que los países que tienen ya casos, hay que prestarle mucho mayor atención. Tienen planificado cómo trasladar a una persona que tenga fiebre, debilidad intensa, dolor muscular, de cabeza a garganta, vómitos, diarreas, erupción cutánea, sangrado y otros síntomas. Los países de la región de las Américas están, como la República Dominicana, tomando todas las medidas para reducir el riesgo de introducción del virus a sus países. La Organización Mundial de la Salud recomendó no prohibir de manera generalizada el intercambio comercial o los viajes internacionales, pero sí aplicar estrictas medidas. Cerca de un millar de personas han muerto en los países donde se han registrado casos de ébola. Esto es Enfoque Final. Retorno contigo. Muchísimas gracias, Julio. Que Dios nos ampare.